¡Suscríbete! Ahí está grito, watch. Ok, saludos a ustedes que están en la puerta de su casa. A ustedes que están en esta esquina, te esperamos. No se queden, ¡vamos! 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 40 cachos 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 ¡Fuerte el aplauso ahí para los viejos! Seguimos disfrutando, seguimos pasando lo bonito Así que para todos ustedes, ¡ahí estamos! ¡Feliz amigos, salenitos! ¡Qué bueno que estemos de fiesta disfrutando! ¡Ahí caen los juguetes, un sonido! ¡Ahí caen los juguetes! ¡Ahí caen los juguetes! ¡Ahí caen los juguetes! ¡Crimito, crimito, bailando, crimito, crimito! ¡Ahí caen los juguetes, un saludo que me dio palo! El palo me dio palito, ya como se he quemado con un tabellito ¡A caballito, 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 caballo! ¡Ahí caen los juguetes! 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 ¡Crimito, caballo! ¡Ahí caen los juguetes! ¡A caballo, caballo, caballo! ¡Hácaen los juguetes! ¡ija caen los juguetes! ¡Ahí caen los juguetes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!